Bueno, Joaquín llegó anoche, así que está haciendo su cuarentena en un hotel sanitario y debería estar incorporándose la próxima semana al plantel. Y respecto a Damian Arce, viaja mañana, con el pasaje confirmado. Así que lo mismo que pasa con Joaquín Pereira, que en el fondo tienen que hacer su cuarentena por temas sanitarios, pero ellos ya están contratados, ellos son de Wander. Ya, ya están contratados entonces Pereira y Arce. Como te dije, Joaquín Pereira ya llegó, está en Santiago, está en un hotel sanitario. Y Damian tiene pasajes para mañana. O sea, los dos fue un poquito lento por el tema sanitario. Nosotros hicimos la gestión la primera semana que nosotros llegamos a la institución. Estamos completando mañana la tercera semana. Hemos actuado bastante rápido, pero los tiempos no dependen de nosotros. Dale, ¿y los pidió Milena Astorga o fueron visados por ustedes, comandados por ti en la comisión? No comandados por mí, sino que aquí hay un directorio que determinamos que cualquier refuerzo que llegue lo vamos a ver en conjunto. Aquí yo no voy a tener ninguna facultad para tirarme de las partes y decirme que quiero traer a este jugador. Aquí va a haber un, fuera de que sea la comisión, hay un directorio y el directorio va a decir que jugador, obviamente en conjunto con el entrenador, que puedan llegar a la institución. Perfecto. Nosotros vamos a trabajar en bloque y en conjunto, que es lo que queremos hacer. Si nos equivocamos, nos vamos a equivocar todos. Pero no es la idea. Yo te digo, son jugadores que vienen jugando, saben las expectativas que tienen acá, saben que la situación es muy complicada y que a lo mejor está la posibilidad de descender, pero aún así ellos enfrentaron el desafío y están con ganas de venir a guardar.